El Cuelebre El Cuelebre El Cuelebre Dicen las lenguas que el Cuelebre fue un travestí Pero él repite a la gente, me hicieron así Puedo hablar como un cuervo, nadar como un cuervo Me gustan todos los caminos, cantando a madres de estas velas mujeres Dicen que el Cuelebre tiene la piel del rey Dicen que el Cuelebre tiene la piel del rey Alguien lo que aparecerá arrastrando los pies Con un sallón colorado, un tendido amargable que asusta a los negros Pero se acercan a él y los musedreditos dedican sus huevos Dicen que el Cuelebre tiene la piel del rey Dicen que el Cuelebre tiene la piel del rey Dicen que el Cuelebre tiene la piel del rey